VAMOS MANITO VAMOS VAMOS A GANAR MANITO No sé si me escuchan Igual debe ser todo yankee Que mierda tengo que hacer acá gesto VAMOS MANITO EH Voy a probar si le andaba el botón ¿Dónde están boludo? ¿Dónde están boludo? Me tiran uno De atrás me tiran De atrás manito, de atrás No sé si me escuchan boludo ¿Vamos por acá? Muerto, 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 muerto Uno menos ¿Dónde mierda tengo que llevar esto? Tocado Tocado Muerto Lleven, lleven, lleven eso bonito Lleven, lleven Lleven Go, 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 go Acá tengo que llevar esto ¿Dónde mierda las llevo? Tocado ¿Dónde está? Ah, allá, mirá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lleve otro, boludo ¡No! ¡No! ¿Se volvió? ¡Miren todo! ¡Miren todo! ¡Miren todo! ¿Para dónde me lleva eso? ¿Ven por acá? Robardi dice... ¡Ah, ya! Siempre me tocan los equipos de mierda a mí. Nuestro equipo cargó una semilla de poder. Un regalo se aproxima desde los cielos. Tu equipo llegó a la mitad de la carga. ¿Mardo? ¡Stop! ¡Ay, boludo! ¿Y ese? Cambio de arma ahí. No, por acá. Ay, mira. A ver, esta arma, che. ¿Dónde? ¿Qué es eso, boludo? Nice. Reserva de semillas de poder en camino. ¿Dónde están, boludo? No veo uno. Allá. ¡Qué linda! Las semillas de poder están listas para ser aseguradas. Ahí está. No hay personas que están lejos. No puedo pegar. Mirálo, vos. Le explota una jetra, granada igual Uh, está lindo ese sniper ¿Qué haces jugando en vigilo? Mira a donde se paran, hijo de puta Para tirar de lejos Mira a donde se ponen para jugar de lejos Que hay que ser rata, ¿no? Vamos a buscarlo ese ¿Está acá abajo? Se metió Mirálo Ay, boludo Tenía Dale ¿Cómo se demora? Chau, 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 chau Corren lento con semillas, boludo Dos enemigos tienen una semilla de poder en camino Vamos, manito, vamos, vamos No El enemigo anotó Uy Tiene sniper Ay, boludo, me cae Bien, lo voy a buscar por acá Granadas con púas adquiridas Chau, a la casa Chau, a la casa Chau, a la casa Ay, boludo Pega un culatazo Ah, ya nos van a ganar Esto nos gana Esto nos hacen la 521 Uy, mirá el arma Tiene eso Mirá, atrás Flor de vehículos Tiene eso Está motorizado el hijo de puta Una a uno, eh Una a uno Con tres semillas contra una Se puede Esto se puede Se puede Se puede Yo lo veo viable No Dale Ay, que c*** Me seguía Nice Vamos a distracción Mientras los otros Roban la semilla Qué cajetudito Del vehículo ¿Dónde está? Uy Pensaba que era mío Ay, tres Bueno, igual son tres Tu equipo anotó Vamos, papá Dos a uno Reserva de semillas De poder En camino Un regalo Se aproxima De los cielos Hijo de puta Las semillas De poder Están listas Para ser aseguradas Ya llevamos La ventaja Llevamos Llevamos La ventaja Este hijo De puta Granadas Dinamo Adquiridas Vamos, ¿qué hacen La Dinamo? ¿Qué hacen? La Dinamo Pegan, eh Muerto Muerto Lo retocadísimo Vamos, busquemos Lo busquemos Ay, me gana Boludo Lo toqué Lo toqué Lo toqué Un cuerpo a cuerpo Dos enemigos Tienen una semilla De poder restante No sé qué hace La Dinamo Ya no empatan Ya no empatan Le dio un desco El enemigo anotó Reserva de semillas De poder En camino Bien Nice Nuestro equipo Cargó una semilla De poder Tu equipo Llegó a la mitad De la carga Tu equipo Necesita una semilla De poder más Tu equipo Anotó Easy, easy Pisi Loco Easy, easy, pisi